Bueno pues queridos Hard Rockers, bueno pues yo soy Mau, yo estoy transmitiendo aquí desde el sur de la Ciudad de México Quiero agradecerles totalmente que me estén escuchando estos pequeños momentos que, pues bueno, quiero darles un comunicado Antes que nada quiero desearles que en donde quiera que le estén pasando, a cualquier hora que me estén viendo y me estén escuchando Pues que estén bien en compañía de sus seres queridos Y bueno, pues mis mejores deseos, en el sentido que en esta cuarentena, en esta época donde nos agarró en curva Y pues algo que va fuera de nuestro control como seres humanos Esa cuestión del coronavirus, de la pandemia mundial y sobre todo también de la recesión Bueno pues ahora sí que tenemos la oportunidad de reflexionar y de meternos en nosotros mismos Y de darnos cuenta de que o no nos dábamos cuenta o no nos queríamos dar cuenta O realmente estamos impactados porque nos estamos dando cuenta de muchas situaciones que tienen que ver con nosotros mismos Con nuestra sociedad, con nuestra situación a nivel tanto global como local Y bueno, finalmente, mis mejores deseos para que todos y cada quien lo pasemos mejor Lo mejor que se pueda con nuestras familias en donde quiera que estemos Y bueno, bueno, voy a ser breve Tuve la oportunidad de ir al Vive Latino 2020 Ahora apenas tendrá un poco más de una semana Y bueno, yo tuve la elección Y al final de cuentas elegí asistir a ese evento Yo sabía que tanto ese evento como un par de días antes El concierto de Sol Estéreo en el Foro Sol Pues podría ser mis últimos eventos en la Ciudad de México Después de esta situación en la que sabemos que estamos viviendo El día de hoy yo no me quiero justificar con nadie Simplemente fue una elección que yo tomé Y bueno, finalmente parte de mi objetivo es grabar y transmitir Y compartir a ustedes lo que me apasiona a mí Que finalmente es el mundo del rock and roll Yo soy fan de Guns N' Roses No tuve la oportunidad de verlo desde la primera vez que estuve aquí en los noventas Y bueno, tampoco hace... Bueno, la última vez tampoco tuve la oportunidad de irlo a ver Y bueno, finalmente fue una banda que en la década de los ochentas Pues bueno, fue parte de la historia O de un lapso de la historia en mi vida Y bueno, finalmente Tuve la oportunidad, repito, de estar hasta el frente del concierto Y pues digo, la realidad es que lo disfruté La pasé de poca madre Y bueno, grabé pues todo el concierto, rola por rola Y bueno, qué les puedo decir La verdad es que a través del tiempo He adquirido ya pues cierta experiencia O cierta técnica en cuestión del manejo de la cámara Aunque grabo con mi celular Y pues, bueno, puedo hacer determinados paneos Determinados zooms Y bueno, todo lo que hago, lo hago manualmente Y así a pesar de los empujones A pesar de... Pues imagínense el hormiguero en el que se vive En un concierto de esa magnitud hasta el frente En donde pues no falta, ¿no? Este... El hornazo a mota La chela que avientan y te salpica De repente te volteas y se están peleando Atrás de ti Y bueno, es una ola de emociones y demás Y bueno, pues yo así estuve De una u otra manera Repito, grabando rola tras rola tras rola Y pues más o menos estoy hablando de un... Promedio de unas 20 canciones Las que tocó Guns N' Roses Y bueno, previo a un par de días Posteriormente, así como saben Todas estas transmisiones Yo las subo a la red Y se las comparto primeramente en YouTube En la plataforma de YouTube En mi canal Y pues bueno, pues a la par Las publico en mi Facebook personal En mi fanpage de Facebook Y bueno, lo que son las fotografías Las pics Las transmito en Instagram Y en Facebook fanpage Y bueno, finalmente yo A donde yo quiero llegar En estos momentos con ustedes Es que, bueno Hubo una empresa Una empresa llamada Universal Music Group Mis ocho primeros vídeos Que yo subí Yo subí Rola por rola He subido nueve rolas A mi plataforma de YouTube Y bueno, de la segunda A la octava rola Esta es una empresa internacional Universal Music Group Bueno, directamente solicitó Por motivos de De derechos de autor A la plataforma de YouTube Que me fueran Eliminadas Y bajadas Esos vídeos de la misma Y pues bueno Así fue Yo me percaté La última rola Que yo subí A la hora Me llega el correo Y cuando yo Me percato Pues el caso es que Se fueron para abajo Y pues ya no le puedo hacer Nada Finalmente yo pude Mandar un correo A la empresa En donde se los voy a leer Brevemente Yo digo A quien corresponda Por medio del presente Solicito esta petición Llegué al área Y persona indicada Y se me pueda dar Una respuesta adecuada Mi nombre es Mauricio Uriegas Y tengo un canal en YouTube Donde subo contenido Que yo mismo grabo En diferentes eventos Y venues Ya sean conciertos masivos Y o distintos foros De bandas de rock and roll En general Tuve la oportunidad De asistir al Vive Latino 2020 Y grabé varias bandas Algunas canciones Subí a la plataforma Entre esos Al grupo de rock Guns and Roses El caso es que YouTube me notificó Que por petición De ustedes Me eliminaron Ocho videos De canciones Que yo mismo Grabé en vivo En el foro Sol Desde el escenario principal Y que subí A mi canal de YouTube Entiendo que Por medio del algoritmo Cuando en diversos videos Existe música Con derechos de autor Hay reclamación En automático Por lo mismo De derechos de autor Sin embargo Sucede que Para la plataforma Esos videos No tienen derecho A monetizar Y estoy de acuerdo Mi canal Apenas desde Mediados de mayo Del 2019 Empezó a subir contenido Y formar una tribu digital Donde por dedicación Gusto y pasión Por las artes La música Y el rock and roll Comparto diferentes temas Entre ellos Bandas en vivo Para simple entretenimiento Personal Y de mi audiencia Mi número de seguidores Es muy pequeño No monetizo Ni hago negocio El tema En lo competente Con ustedes Universal Music Group Es que siendo una empresa Internacional Solicitaron la baja Y eliminación De mis videos Por derechos de autor Quiero solicitarles De la forma Más atenta Si es posible Retracten su solicitud Pidiendo a YouTube Me sean devueltos A la plataforma Los mismos Y pueda subir Más canciones Del mismo concierto De la banda señalada Podrían explicarme Por qué Si otras personas Comunes y corrientes Tienen en la plataforma De YouTube Otros videos Del mismo concierto Por qué A mí siendo un canal Cheico Me limitan Y traban Para que circule Mi contenido En este caso De la banda Mencionada Guns and Roses ¿Qué daño Perjuicio Les puedo hacer A ustedes De una empresa Internacional? Yo como emprendedor Solicito Comprendan de buena Voluntad Mis argumentos Y permitan Y permítanme Crecer En mis objetivos En cuanto a Mi canal De entretenimiento Si dentro De alguna área Consideran Que puedo cooperar Con ustedes Soy amante Del rock and roll Y talentoso En comunicación Saludos cordiales Gracias por leerme Quedo pendiente De sus comentarios Mi canal en YouTube Está como Mauricio Uriegas Pues bien Les acabo de leer La carta Y la petición Que yo les mandé Formalmente A esta empresa El 20 de marzo Evidentemente No me han contestado No me han dado Ninguna respuesta Pero pues bueno No quito el dedo Del renglón Que abriéndome La posibilidad De que así sea Y bueno ¿Qué les puedo comunicar Guns and Roses Hard Rockers ¿Qué les puedo comunicar? La realidad Es que bueno Yo creo Como se los mencioné En algún video Anterior Yo tengo la certeza Que estoy haciendo La diferencia Hoy en día Porque para que una empresa A través de mi dedicación De la pasión Que si se puede conquistar Nuestros sueños Yo lo estoy haciendo Y lo que estoy haciendo Es lo que yo Al final de cuentas Elegí Y bueno Dentro del mundo De las artes Dentro del mundo Del consciences De los eventos De la música Del rock and roll Y demás Y bueno Finalmente yo quería De una u otra manera Transmitirles esta cuestión Y bueno Si me he sentido Les soy honesto Un tanto decepcionado Un tanto Un tanto molesto Y triste Por esta cuestión Pero pues bueno Es parte De lo que se vive En el mundo Vivimos en un mundo Lleno de Pues muchas veces De celos Otras veces De envidias Y bueno Parte de la Del tenor De la guerra comercial Pues es eso ¿No? De lo que yo estoy viviendo Y bueno Finalmente Yo voy a Transmitirles Por medio de mi Página De fanpage De De facebook Cada una de las rolas De este concierto Estén Estén pendientes Y bueno Con mucho gusto Yo se las quiero Compartir Yo sé que hay mucha banda Que no fue al Vive Latino Y que Mucha banda Que son fans De Guns N' Roses Y pues al menos Tener una Una plataforma En este caso A través de mis redes sociales Para que puedan disfrutar Cada una de las rolas Del 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 concierto De De Guns N' Roses En este Vive Latino Y bueno Finalmente es lo que yo Quería yo compartirles Y bueno Pues no me queda más Que desearles Que repito Que lo que hagan Háganlo Con toda su dedicación Con toda su pasión Y bueno Al final de cuentas No nos queda más Que expresarnos Tal y como somos Y bueno Pues yo espero Próximamente Seguir Transmitiendo En este Su Su plataforma De youtube Y en mis otras Plataformas Repito En instagram Y en facebook Vamos a estar Pues obviamente En un receso Por la cuestión Que es ajena A nosotros Del covid-19 En lo que tiene que ver Con los eventos En lo que tiene que ver Con los Con los conciertos Con los venues Y con todo lo que tenga que ver Con Pues con este tipo de Pues de este De área Pero pues bueno Tenemos otras áreas Sobre todo lo que es Consciences Que pues bueno Ya estaré ideando La estrategia Para seguir haciendo Presencia Con ustedes Y bueno Pues no me queda más Que despedirme Y pues en verdad Pues motivarlos A que A que estamos En un momento De ser solidarios Cada uno Con Pues con nuestra gente Con nuestro prójimo Y pues bueno Pues es lo que En este momento Yo estoy compartiendo Con ustedes Yo les mando Pues mis mejores De las vibras Mis mejores Intenciones Mis mejores deseos Y bueno Seguiremos Pues viéndonos Por estas plataformas Entonces Mau A toda la banda All around the world En donde quiera Que me estén viendo Pues vamos a Solidarizarnos Y pues a hacer Lo mejor Que De nosotros mismos Vamos a conectarnos Con Lo mejor Que existe Dentro del fondo De nuestro corazón Y bueno Vamos a seguirnos Expresando Entonces yo les mando Saludos En donde quiera Que me estén viendo Europa América Estados Unidos Ciudad de México América Latina En donde quiera Que nos estemos viendo Fuerza Estamos Para hacer la diferencia Y pues creo que Al final No nos queda más Que darnos cuentas Que somos una pequeña Parte de este universo Que estamos conectados Con el todo Y que pues bueno Creo que es momentos De reflexionar Y de No importa Si somos agnósticos Si somos ateos Si somos beligerantes Si somos creyentes No creyentes Sin embargo Hay una parte En cada uno De nosotros Que nos conecta Con la conciencia Nos conecta Con esa esencia En mi caso De Pues del poder De la creación De la energía Del universo Y pues de Poder conectar Con Pues con nosotros mismos Con nuestra esencia ¿Verdad? Y pues ponernos a cuentas Los que somos creyentes Y Y bueno Pues Aportar Esa semilla De De No sé De amor Para Para pues hacer la diferencia En esta tierra En este planeta Que pues a veces Es un poquito Pues complejo Y bueno Es Es Mao A través de Pues de Hard Rockers Y bueno Pues un fuerte abrazo A todos ustedes Y seguimos On the road ¿No? Chingón Rock and roll Y pues saludos A toda la banda Mexican Pie Gracias por escucharme Y bueno Buena vibra Suscríbanse Al canal Denle like Dejen sus comentarios Aquí mismo abajo Y hagan que circule Esa rola Y pues no dejen siempre Pues de rock and roll A toda la banda Chida Gracias Abrazos Abrazos